¡Cumbia rama! ¡Qué gata! ¿Y quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Esa gata como baila arriba de la barra, mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro, que se menea para un lado y para el otro Esa gata como baila arriba de la barra, mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro, que se menea para un lado y para el otro ¡Cumbia rama! Yo me pongo re loco cuando ella mueve la cola, que me pongo re loco cuando tú mueves la cola Que la mueve pa' delante y ella la mueve para atrás, cuando ella se menea nadie la puede parar Que la mueve pa' delante y que la mueve para atrás, cuando ella se menea nadie la puede parar ¡Cumbia rama! ¡Qué gata! ¿Y quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Esa gata como baila arriba de la barra, mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro, que se menea para un lado y para el otro Esa gata como baila arriba de la barra, mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro, que se menea para un lado y para el otro ¡Cumbia rama! Yo me pongo re loco cuando ella mueve la cola Que me pongo re loco cuando tú mueves la cola Que la mueve pa' delante y ella la mueve para atrás, cuando ella se menea nadie la puede parar Que la mueve pa' delante y que la mueve para atrás, cuando ella se menea nadie la puede parar ¡Suscríbete! 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 Gracias.